¡Es hora de mi parte! ¡Aquí es donde todo comienza! ¡Ahora! Otra vez la burra al frigo. Tu primer evento importante y te enredas con la cortina. ¡Aguanta, jefe! ¡Ahora no! ¡Es mi gran momento! ¡Tú y tu cochina máscara de fachuca! ¿Qué las máscaras que venden en México no te pasan o qué? ¡En esta esquina, el gigante americano! ¡Míster Profesionales! ¡Y la chinampa mega destructora! ¡Boque de Guerra, la miren! ¡Arriba a las buras! ¡Loros! ¡No, no, 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 no! ¡Y en esta esquina, dos favoritos! ¡Mis favoritos y los favoritos de todo aficionado de aquí hasta que alfante! ¡Al Lola 8! ¡Al Lola 8! ¡Evento principal es Dragón Rosso Junior! ¡Orale, orale, orale, ya va a empezar la lucha! En mis tiempos no necesitábamos cuernos, ni oletas, ni sus mamaracerías. En mis tiempos solo usábamos calzones, botas y el pelo chino. ¡Mira, que pelaneta yo! ¡Y un dios no sabe en la burra de higo! ¡Lápate de la espalda a un rudo! ¡Ven, bro! ¿Qué haces? ¡No es para que el campanacho! ¡No, tú, qué haces! ¡Como yo digo, gringuito! ¡Al cielo rudo, güey! Señoras y señores, sean ustedes como Dragón Rojo Junior hace volar toda la humanidad de este hombre. ¡Qué, qué, qué! ¡Sas puras patadas! ¡Esto no es fútbol! ¡Aplica la llave en el Dragón! ¡Ah! ¡A poco hace todo lo que tiene, bro raconchiles! ¡Se preparan para patinar una serie de patadas laguneras! ¡Marca registrada de Dragón Rojo Junior! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Buena maniobra, rojo! ¡Yo llamarme Mr. Profesional, pero tú poderme decir Mr. Pro! ¿De dónde dices que dices que eres rudo? ¡Ah! Todo enmascarado proviene de tierras desconocidas, pero aquí en Trenuncio, venían de Tijuana. ¡Ey, decirme algo! ¡What a hell es un rudo! ¡Tú! ¡Tú eres un rudo! ¡O sea, sé, es malo! ¿Malo dices? ¡Como crees! ¡No puede ser! ¡Van a luchar o a cotorrear! ¡Así es la lucha libre! ¡Técnicos, cusarrudos! ¡Y así es como nos las gastamos los técnicos! ¡Órale! ¡Pues así lo hacemos a Lanche Huiza en Gringoldandia! ¡Ay, no manches! ¡Es una Nelson completa! ¡La llave más duca de todas! ¡Te voy a enseñar cómo se hace en la Comarca Lagunera! ¡Órale! ¡Tremendo mandarriazo en la espalda de usted! ¡Mira, gorda chicharronera! ¡Es la segunda vez que lo atacas por la espalda! ¡Cero! ¡Bájale esto, cabracho! ¡Bájale! ¡Qué racho es esto! ¡Qué forma de hacer por este espíritu! ¡Sabe de qué hijo de cuchillona jefecita! ¡Ey, qué macho! ¡Le estás hablando a mi hijo! ¡Se la suerce y se la muerde! ¡No! ¡Sabe de qué hijo de mi cuchillona vieja! ¡No, ya! ¡Esto es muy vergonzoso! ¡Para que lo vean! ¡Azma! Se acerca el referee a hacer su trabajo y el puerco del barricadero ya se salió de control. ¿Por qué tú no ayudaste a tu compañero, primo de chicha? ¡Cierra la bocota y hazla de rudo! ¿Por qué ya estuvo? Oye, puerco del mal, ¿quién o saber jugar limpio tú? ¡Ahora sí te voy a hundir, chinampas ochimilquenses! ¡Asaque agarrón de aguayón! ¡Tremendo agarrón de usted, tuyo! ¡Río de los Bresos! ¡Este hombre que lo viene a hacer la tierra del muro fronterizo, despechando al público de costa! Tengo una preguntita. ¿Siempre apoyar los rumos de Esa Amarillo? ¡Puede! ¿Y qué es que te volviste técnico? ¡Nada! ¡Órale, tarugo, remátalo! ¡Ok, rumbo! ¿Yo, Esa Amarillo? ¿Qué? ¡Qué hacia allá arriba! ¡No, no! ¡Bájate, hijo! ¡Se prepara, sube a la tercera cuerda y vuela como dragón volador! ¡Mami! ¡Ya estoy alto de todas mis maniscuerpas! ¡Y este chabaco no va a apelarme! ¡Yo me voy a decir! ¡Qué espectáculo de San Gracio! ¡Ya! ¡A este le vale la llave del dragón! ¡Ey, dragón rojo! ¡Oh, hijos, a los que estás hortiendo! ¡Salió igual de festivo que tú! Tal vez él tenga razón. Tengo que dejar que lo haga como a él le guste. ¿Sigues hablando solo después de todos estos años, eh, dragón? ¡Ah, hijo de la jijurria! Necesito tu ayuda. ¡No! 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 ¡Señoras y señores, esto se acabó! ¡Kringo gigantón! ¡Saborea este momento, ya! ¡Dragón Rojo Jr! ¡Victorioso en tu primera lucha escolar! Haciendo el 1-2 en un rudo para hacer justicia Fue muy divertido, rajo Esto tenerse que repetir Abuela, adiós, señor profesional Anda, hey Dile a tu jefe que le mando una sola vista, baby ¿Ok? ¡Ay, mi abad! ¡No, ni más! Ni en esta vida, ni en la otra Pero, eres nuestra única esperanza ¡Saca la canción, ya te lo dije! ¡No me importa la clase de problemas que tenga! ¡Ah! Esos días no se van a repetir Por favor, amigo, te lo suplico Ya lo ha pasado, porfado Mi Andrea te necesita ¿Una el dejas? ¿Ayuda? ¿Estás esperando que corra y que luche sus batallas por fin? ¡Limosnero y sus perrotes! ¡Dájese de aquí! ¡Eso fue una victoria! ¡En mis tiempos solo hablábamos entre las cuerdas y en la rona! ¡No andábamos de mamarrachos para hacerla en grande! ¡Pero jefe! ¡Ahora esta es la onda! ¡Es la era de las patadas, laguneros! ¡Y el show! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Soy el dragón rojo junior! ¡Miren cómo Faggy tiró al vendedor de merengues! Ni te hubieras quedado hasta el final, jefe, hubieras visto que no la rengué ¡La campana no falla! ¡El cangrejo no falla! ¡La llave del dragón jamás falla! ¡Ya! ¡Estoy harto de la llave del dragón! ¡Tal vez no usé tu llave más famosa, pero aún la llegué! ¡No quiero que mi carrera se bande en una sola llave! ¡Ahí, jefe, tú jamás has tenido mi fuerza! ¡Mucho menos mi condición física! ¡Estoy el doble detronado que tú y con el triple de recursos! ¡Recursos! ¡Tus recursos afectan! ¡Mira, estabas tan en la babosa que tu propio compañero se te volvió! ¡Ay sí, tus carnales qué! ¡El trío heroico! ¡Los máximos defensores de la nación! ¡Hasta que el Dr. Blanco y Estrella Verde se mandaron a volar! ¡Esos cruceres! ¡Yo fui quien los dejó! ¡Mira, mijo! ¡Tal vez la llave en la época durada, pero para mí no fue nada de eso! ¡Eh, eh, eh! 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 Época, sorada, Friquela! A ver, papá, tal vez ya pasó muchísimo tiempo desde entonces. ¿El viejo dragón rojo le negaría su ayuda a un desconocido? ¿Como hoy lo hiciste tú? ¿Qué le hiciste? ¿Qué escuchaste? No escuché, lo vi. Sé reconocer a un hombre necesitado. Mijo, no tienes que hacerlo. Hoy le metí el nombre del dragón rojo en el ring. Es hora de que me la rípe allá afuera, papá. Junto, si caminas por ese parquillo, tendrás que pelear a tres caídas. No, si ganó en dos, papá. Hace fuerte para luchar con lo que te vas a encontrar.